La educación Maipusina salió al pizarrón en la cuenta pública 2015, que se desarrolló ayer en el Auditorium Municipal. La actividad contó con la presentación del gerente de COEDUC, Jonathan Fernández, además del alcalde Cristian Vitori y autoridades del Consejo Municipal. Nos deja muy contentos, nos deja conformes respecto a la labor desarrollada durante estos años y creo que de alguna manera hemos generado esas mejores condiciones para entregar una educación de calidad. Una maciza gestión que ha puesto el acento en la administración. El balance de las autoridades fue preciso a la hora de poner las cifras en la presentación. El gerente de COEDUC mencionó los avances en la gestión municipal en el área de educación. En otras comunas conocen solamente el concepto de CEP, pero los recursos no les llegan a los colegios. Y aquí nosotros lo que estamos haciendo con ese traspaso es que realmente impacte donde tiene que impactar en nuestros estudiantes. En la jornada de balances, directores, apoderados y dirigentes sociales valoraron la iniciativa del municipio en presentar la primera cuenta pública en materia educacional. Bueno, y con una perspectiva de futuro. De parte del gerente de la corporación fue una cuenta súper clara. Pero bien, yo creo que las cosas transparentes son las que valen. Que si uno tiene más clara la visión de lo que sucede en la comuna. Maipú avanza en educación y la prueba tangible fue la satisfacción de los diversos asistentes, directivos y maipusinos, que se comprometieron a seguir trabajando en esta materia junto con las tareas que estableció COEDUC para los próximos años. ¡Gracias!